Mi nombre es Greg Jiménez y por más de 20 años nos hemos dedicado a la remanación de automóvil. Este programa se llama ¿Cómo se hace? y comienza ya. Dime, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú? Encantado de la vida. Cuéntame, ¿qué me trajiste por ahí? Te traje una cosa rara hoy. Te traje un Bui Coupé del año 1937 que pocas personas han visto secar. ¿Y qué más me trajiste? Y te traje un camión Ford 1952 de volteo. Cualquiera dice un camión Ford 1952 de volteo es un camión normal. No, este es un camión fabricado de volteo pero para correr. Bueno, pues vamos a ver primero el Bui. Vamos a ver el Bui. Miren esas lindas imágenes. Oye, ese Bui está espectacular. Este Bui venía 4, 6, V8. Bueno, este es 8 en línea. ¿8 en línea? 8 cilindros en línea. Wow. Es un motor que tú lo puedes poner a trabajar a menos de 250 vueltas por minuto. O sea, ¿se le pueden contar las paletas del ventilador? Lo largo que es. ¿Y qué transmisión traía, Frank? Este es un 3 cambios en el piso. 3 cambios en el piso, sí. Sincrónica, segunda, tercera. Y la primera sí es mecánico. O sea, este no tenía todavía la palanca arriba. No, eso no era para el año 40. En aquella época, todos los motores eran con las válvulas laterales, con las válvulas en el bloque, incorporadas al bloque. Estas vienen incorporadas a la tapa del bloque, a la cabeza del motor. Ya como un motor más moderno. Más moderno. Estaban súper adelantados. Estaban más adelantados que el Cadillac. Más adelantado que el Cadillac. En suspensión, en motor, por ejemplo, un 8 en línea, pero sin embargo es chiquito. 233 pulgadas cúbicas. Sí, porque luce un motor grandísimo. Chiquito. Pero estaban súper adelantados a la época. ¿Y el consumo hoy más o menos? No, estamos hablando de unas 25 millas por galón. ¿Venía un capurador de una boca? No, dos bocas. Vienen con dos bocas porque el motor es muy largo. Es largo. Es muy largo. Hasta incluso el primer cilindro y el número 8 se quedan siempre pobres de combustible porque es tan larga la carrera del combustible que se quedan pobres casi siempre. Como siempre te digo, estos eran automóviles que eran para muchachos jóvenes y eran automóviles para los distribuidores, los vendedores. Las detalles que iban de tienda en tienda usaban estos automóviles porque en el maletero podían poner mucha mercancía. No, ahí cabe una bodega completa. El problema eléctrico con su automóvil, hay un lugar en Miami al cual puedes visitar Infiniti Auto Electric 305-815-1352. Tenemos la última tecnología de diagnóstico, motores de arranque, alternadores, baterías, módulos de control, computadoras nuevas y usadas y una amplia variedad de piezas para su vehículo. ¿Problema eléctrico con su automóvil? Infiniti Auto Electric 305-815-1352. Y nos puede encontrar muy fácil en Facebook, YouTube o Google. Infiniti Auto Electric. Bueno, pues vamos a ver las imágenes del Ford, del camioncito. Vamos a verlas. Bueno, pues vamos a disfrutar de esas imágenes y después debatimos un poquito del camión. Vamos a gozar. Arriba, acá está. Pero este camión me ha quedado con la boca bien. O sea, ¿esto es fabricado? Esto es fabricado. Esto es fabricado. Usaron solamente la cabina y el frente de un Pico Ford. Todo lo demás es fabricado. Es fabricado. El chasis es un chasis performance, hecho un chasis criollo. Este lo fabricaron para correr. Fíjate el motor que tiene. El motor es inmenso. Esto es un Big Blood de la Ford. Esto debe ser un 427, un 428. Esos los bloques que traen los Cobra, los Ford Cobra. Y el carburador es grandísimo. Fíjate que tiene puestos dos carburadores Holy. Me imagino que por lo menos 750, 800, sí, el frente. Con Blower. Eso lo que gasta de gasolina es arrancarlo es un par de galones nomás. Y tiene también el sistema de nitro. Al mismo tiempo que inyecta gasolina, inyecta nitro. Puede dejarle nitro, sí. ¿O eso es un golpe ya? Eso es un golpe. ¿Un golpe cuando ya va a velocidad? Un golpe, sí. ¿Y le aumenta la potencia del motor muchísimo? Pero fíjate la bola que ya no está moviendo. Miren las gomas que tiene puestas. ¿Y la cama? Veo que es una cama hecha de aluminio. Hecha de aluminio y madera. Esto es una cosa performance completa. Imagino que ahí deben haber sus 100 o 100 y pico mil dólares invertidos, ¿no? Y cuidado. Y cuidado. Solamente para que tenga el Blower nada más. Estamos hablando de 15, 20 mil dólares. No, no. El motor ese tiene puestos fáciles. 30, 35 mil dólares el motor. ¿Y el chasis? El chasis lo mandan a fabricar. Por ejemplo, un Morrison estamos hablando de unos 20 mil pesos. No, ahí hay dinero. Y el diferencial que tiene puestos que no lo sé identificar. Pero estamos hablando que eso debe estar sobre 8 o 10 mil dólares más el diferencial. Me imagino que la transmisión no es una transmisión especial también. Una CCI que es la que lleva ese huevo. Esa es de cambio automática. Una CCI, sí, pero con un kit puesto para que aguante. No, para soporte en la carrera. Es un gusto que se quiso dar a alguien. Y lo más probable es que lo ofrezcan lo que sea y no lo venda. Es el gusto de que quieras comprarlo. Eso es lo que quiere tener de ti. Como siempre te digo, gracias por estar con nosotros. Y seguimos buscando y cada vez que haya algo así novedoso, se lo traemos a ustedes. Claro, como siempre decimos, ustedes, la gente se ve ese lo mejor. Lo mejor. Y eso es lo que queremos darle siempre. Siempre lo mejor para que se entretengan y lo disfruten como lo disfrutamos. Y aprendan. ¡Gracias!